Partimos esta edición de Tele13 con esta imagen. Ellos son Patricio Santos Hernández, Camilo Cruz Hernández y Rodolfo Bubó Rubiño. Los tres son socios en Ace Inversions, la empresa que está siendo investigada por la millonaria estafa que se destapó durante esta semana. Los tres fueron detenidos por la policía de investigaciones y tras dos intensas jornadas de formalización, quedaron en prisión preventiva durante el periodo que dure la investigación, que se fijó en seis meses. Pero ¿cuáles son los delitos que se les imputa? El primero, estafa. La pena para este ilícito es de tres a cinco años, pero en este caso, al ser estafa reiterada, la pena sube de grado arriesgando una condena de hasta diez años de cárcel. El segundo delito es el de invasión del giro bancario. La ley de bancos dice que ninguna persona, natural o jurídica, puede dedicarse a algún giro que corresponda a empresas bancarias, en especial a captar o recibir en forma habitual dinero del público. Por esto, los dueños de Ace Inversions arriesgan una pena de entre 541 días a cinco años de cárcel. Finalmente, se les formalizó por lavado de dinero. Delito por el que arriesgan entre tres y cinco años de cárcel. Más de dos mil denuncias estampadas en la PDI, 52 mil millones de pesos investigados, tres imputados en prisión preventiva y seis meses de investigación. Son las cifras que hasta ahora deja esta millonaria estafa liderada por Patricio Santos, a quien hasta ahora solo conocíamos por Ace Inversions. Pero su historia de fraudes es mucho más antigua y se remonta al viejo continente, cuando era parte de la legión extranjera en Francia. Hay antecedentes de haber perjudicado a personas con miles de euros. De hecho, Tele 13, en conversación exclusiva, obtuvo el valioso testimonio del presidente de veteranos de la legión extranjera, que dice conocer muy bien a la cabeza de una de las mayores estafas en nuestro país. Alfonso Concha, con la historia. Este es el franco croata, Francesco Vosic, sargento y ex integrante de la legión extranjera, y quien, según fuentes de Tele 13, sería el primer estafado por Patricio Santos, el empresario que hasta ahora habría defraudado a más de 2.000 chilenos con Ace Inversions. Pero ¿cómo es que Santos comienza con este largo camino de fraude, que habría partido el 2007 fuera de nuestras fronteras? Tal como lo mostró Tele 13 en exclusiva esta semana, Santos fue parte de la legión extranjera durante 14 años, tiempo en el que logró ascender a instructor de soldados de más de 150 nacionalidades. Siempre carismático y revestido de un grado que le permitía dar órdenes, se aprovechó de ese rol para pedir dinero que nunca entregó al interior del ejército francés. No solo lo hizo con quienes tenía su cargo, que en este video reciben baldes con agua del chileno, sino que también un compañero de armas de su mismo grado. Fue ahí cuando él es entonces Sargento Francesco Vosic entra en escena de uno de los empresarios que más gente ha estafado en Chile. Lo que me dijo él, porque me mostró todos los papeles, los papeles jurídicos, que un Sargento Jefe superior lo había estafado en la legión extranjera, había prestado dinero y nunca lo devolvió. ¿Cuánto dinero era en ese momento? Era 25 mil euros. ¿Y ese Sargento era quién, Patricio Santos? Él era Sargento Jefe, Patricio Santos. Según cuentan desde Francia, esos 25 mil euros, que en dinero chileno suman más de 18 millones de pesos, fueron entregados en varias sumas que nunca devolvió Santos. El fraude se replicó en varias ocasiones en una suerte de aprovechamiento con jóvenes reclutas que no podían alzar la voz contra Santos, relata Tele 13 el presidente de veteranos chilenos pertenecientes a la legión extranjera. Entonces, si el Jefe Santos lo estafa a los jóvenes, los jóvenes con miedo no lo van a denunciar. Ajá. ¿Me comprende? Sí. El solo que lo va a denunciar va a ser otro legionario jurídico superior. Perfecto. Ahora, pero entonces no son uno ni dos, son varios. Sí, pero varios, pero nunca fueron denunciados oficialmente de frente a la justicia francesa. Lo cierto es que Vosich denunció el hecho dentro de la legión extranjera y al no ser escuchado, acudió a la justicia francesa que falló a favor de él en dos ocasiones, el 2007 y el 2010. Pero ya era demasiado tarde. Patricio Santos había huido. Pero este tipo se aprovechó de tener la nacionalidad chilena y de volver al país, escapable, a la justicia francesa. Pero Franco Vosich nunca se conformó con el fraude, al punto que siguió a Patricio Santos hasta Chile, acompañado de Víctor Marín, el representante de los veteranos chilenos en la legión, para tratar de recuperar algo de su dinero. Los dos integrantes de la legión extranjera incluso denunciaron el hecho al agregado militar en la embajada francesa en Chile, el 18 y 19 de abril del 2011, pero nuevamente fueron ignorados. De ahí la historia es conocida. Según se explicó en la formalización de cargos en contra de Patricio Santos, el ex sargento mayor, formó a Seinversion, transformándose en un empresario que ofrecía a miles de clientes, un negocio piramidal que terminó por derrumbarse esta semana, dejando miles de afectados y más de 50 mil millones de pesos en deudas, además de un imperio de millonarias propiedades y lujosos autos incautados, ahora todos en manos de la justicia chilena.